Borja Casillas se proclamó el pasado 27 de febrero en el nuevo Drag Queen de las Palmas de Gran Canaria, con un espectáculo en el que aparecía vestido de la Virgen acompañado de varios nazarenos para luego convertirse en Cristo crucificado. Hoy vamos a salir a la calle para conocer cuál es tu opinión. Cuéntame qué es lo que opina, está a favor o en contra de lo que pasó el pasado 27 con la Drag Queen de las Palmas. Hombre, pues sinceramente yo pienso que se está llevando demasiado lejos el tema, que la Iglesia ha discriminado siempre a la comunidad homosexual, todo el mundo lo sabe, ellos se han sentido mal en millones de momentos y la verdad que no entiendo por qué ahora está polémica, porque un Drag Queen en una fiesta, en un carnaval que uno lo hace por disfrazarse, se tenga tan en cuenta que se haya disfrazado de la Virgen. A mí particularmente no me molesta. ¿Cómo te llamas? Agustín, ¿qué tal? ¿Vio la gala Drag Queen el pasado 27 de febrero? La verdad que la vi muy poquito, pero sí vi un poquito la polémica de la que están hablando y la verdad que no me pareció muy lógico lo que hizo ese chico, pero bueno, cada uno ahí es. ¿Estás en contra entonces que la vestimenta haya sido del Cristo y de la Virgen? No, tampoco es que esté en contra, realmente al final tiene que haber libertad de expresión y demás, pero bueno, que se lo tendría que haber pensado un poco más quizás, si eso es verdad. ¿No entiende entonces la polémica tan grave que se haya ocasionado a raíz de esto? No, yo no lo veo tan grave, pero bueno. ¿Te parece lo mismo que se disfracen de monjas o de Cristo en carnavales? ¿Lo consideras a la misma altura que un Drag se vista de estos personajes? No, la verdad que crea más polémica, pero bueno, es lo que te digo, es lo que piensa la mayoría de la gente. A mí no me parece tan grave. ¿Vieron la gala Drag de las Palmas de Gran Canaria? Sí. ¿Y me puede decir qué opina? ¿Está a favor o en contra? ¿Cree que lo...? Yo creo que cualquiera puede hacer lo que le apetezca. ¿No cree que está dañando a los creyentes? Creo que no, porque no ha hecho ningún mal. ¿Y usted qué opina? Pues yo creo que está muy mal. Se pueden vestir de otra cosa. ¿Cree que los creyentes se han visto ofendidos? Sí, la verdad que sí. ¿Usted se ha sentido ofendida? Yo sí, a mí no me gusta. Entonces, ¿está en contra de qué...? En contra de la Drag Queen. ¿Y no considera que es igual que una monja se vista en los carnavales de la calle? Este año no he visto yo a nadie. ¿No veo a nadie vestido de monja? Que fui yo para Santa Cruz de los carnavales de la calle y yo no he visto a nadie. Vale. ¿Y cuál es su opinión? Yo también estoy en contra, pero si ya lo quieren hacer, no es que esté, yo que sé, a favor, pero como tú estás diciendo, las monjas es verdad, tienes razón, las monjas se pueden vestir de monjas, pero los santos yo que sé. Y sabe que el obispo, las declaraciones que hizo el obispo, que consideraba que era uno de los peores días de su vida. ¿Y esto es un carnaval para pasárselo bien? No sé yo. El chico no fue vestido de virgen, pero no fue, no llevó la virgen. ¿Fue un disfraz? Un disfraz. Que no me gusta porque no sé, como que le está faltando respeto a... ¿Usted se sentió ofendida? Si quieres que te diga, sí, pero tampoco me voy, digo como el obispo. ¿Vio la gala drag queen de Las Palmas de Gran Canaria? No, no lo vi, este año estoy perdida con los carnavales. ¿Pero y sabes la polémica que hubo con el drag? En cuanto al rollo de la iglesia, ¿no? Y todo esto, sí, sí lo vi. ¿Crees que ha sido una ofensa para los fieles? Yo no me lo topo con una ofensa, todo depende de la gente, yo creo que para la iglesia y la gente creyente, pues sí será una ofensa. Para mí simplemente lo veo, una gala drag queen no lo veo más allá. Entonces no, es un carnaval y punto. Ahora si te vas más allá a nivel crítico, iglesia y tal, lo respeto, pero desde mi punto de vista... ¿Usted cree que en el carnaval pues todo vale? Hombre, todo, hasta un punto también. Hola, buenos días, ¿cómo te llamas? Verónica. ¿Vio la gala drag queen de Las Palmas de Gran Canaria? Un trocito. Entonces, ¿sabe la polémica que ha habido acerca de la vestimenta que tuvo el ganador? Sí. Y que, cuéntame, ¿cuál es su opinión? Creo que hay cosas bastante peores que esas, que no tiene por qué haber polémica por eso, me parece una tontería. ¿Cree que en el carnaval vale todo? Hombre, está cierto tiempo de tipo, pero eso no... no creo que sea... hay cosas mucho peores de la iglesia que ponerse así... Entonces, ¿no entiende cómo los fieles se han visto ofendidos? Nada, prefiero, se deberían ofender por todos los rollos de la iglesia de pederastas y todo eso. Nada, prefiero, se deberían ofender por todos los rollos de la iglesia de pederastas y todo eso.